Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Esperando lo que va a ser la presentación hoy, 20 horas en el cilindro. Los refuerzos del masculino y del femenino, recuerden, entrada gratuita para socios y no socios, así que los que quieran ir, bueno, los veremos ahí en el cilindro. Y hablando de refuerzos, bueno, ayer fue un día importante, se cerraron 3 jugadores, lo habíamos contado lo de Ursi, va a llegar a préstamo por un año sin cargo, la opción de compra de 1.800.000 dólares por el 70% del pase, llega el domingo al país y el lunes se hace la revisión médica. Por otro lado, se cerró lo de Matías Vergara, el chico de Nueva Chicago, Racing va a abonar 350.000 dólares por el 50% del pase y va a tener la opción de comprar un 30 más a mitad de año y a mitad de año se va a sumar a Racing, se queda 6 meses más jugando en Chicago. Y el cierre de la jornada de ayer fue con una sorpresa, una grata sorpresa, y es que Racing cerró a Di Cesare, a Marco Di Cesare, algo que parecía complicado y que parecía que recién iba a poder darse en junio. Bueno, finalmente se activó una negociación express, en el pase por Di Cesare van a ingresar el 60% de Maxi Romero y el 80% de Nico Oroz. Más una deuda que tenía Argentinos por el pase de Piovi. Así que, bueno, son las últimas, creo yo, caras nuevas que se van a sumar Di Cesare cuando finalice el Preolímpico, en el caso de Ursi la semana que viene y Vergara, como les había dicho, a mitad de año. Abrazo grande, suscríbanse y denle me gusta. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.